Que se lleve en aquel palo del agua, que se lleve en aquel toro del río, que se lleve en aquel que le lleva la solida, que se lleve en aquel que lleva conmigo, pero que no apuente, que nadie lo toque, que no deja el tranquilo, que no lo toque, que no lo toque, que no lo toque, que no, que no se le va a soltar, la mañana los días no le dejan descansar, y el amado, la luna, que me pinta, ¡Vaya, Torito! ¡Ay, Torito! ¡Bravo! Sigue el botín y no va a descansar ¡Vaya, Torito! ¡Ay, Torito! ¡Bravo! Sigue el botín y no va a descansar Una hembra que no superenaba Se dejó balear bajo presina Y después se negó a la parada Cuando quiso escapar, ya estaba encima Pero que dé la fuente, que nadie lo toque Que lo deje tranquilo y no lo toque Es todo bonito, la canción es el lugar La patilla lo sigue, no lo deja descansar Y además de la mura tiene pista ¡Vaya, Torito! ¡Ay, Torito! ¡Ay, Torito! ¡Bravo! Tiene botín y no va a descansar ¡Vaya, Torito! ¡Ay, Torito! Tiene botín y no va a descansar ¡Vamos! 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 ¡Cuál es mi bravo! El cabrón, ¿qué otro sin palazos? La quisiera juntar Toma tanto tiempo A pesar de tener Por lo que viene más Pero que la fuente Que nadie va a probar Que lo deje tranquilo Y no lo probar Ese no lo bonito Que ha sido un celebrar La maquilla lo sigue Los rejos de cantar Y además de la cura viene ¡Ah! ¡Vaya, bonito! ¡Ay, bonito, bravo! ¡Y en el botín! ¡Y en el botín! ¡Vaya, bonito! ¡Ay, bonito, bravo! ¡Y en el botín! ¡Y en el botín! ¡Ay, vaya, bonito! ¡Ay, bonito, bravo! ¡Vaya, bonito, bravo! Y no va a dejar el sol ¡Vaya, bonito! ¡Ay, bonito, bravo! ¡Y en el botín! ¡Y no va a dejar el sol! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!